Relaciona cada forma verbal con el tiempo en el que aparece. Junio. Pasado. Habla. Presente. ¿Vendrán? Futuro. No me preguntes, hazlo tú. Recogemos. Pasado. Presente. Muy bien. Esperan. Presente. Muy bien. Miran. Presente. Salieron. Presente. Yo salí, tú saliste, yo salí. Ayer salí. Pasado. Dijimos. Pasado. Leeremos. Futuro. Recuerdo. Pasado. No recuerdo, pues recuerda, yo no recuerdo. Presente. Cogerán. Pasado. No, presente. Futuro. Muy bien. Atendieron. Pasado. Pasado. Muy bien. Pasado. 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 Pasado.